Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 El tiempo que teníamos dedicado a la intro lo tuvimos que dedicar a volver a colgar la vid Porque ayer cayó una tormenta y se cayó así hasta abajo pobrecita Pero ya, todo en orden Este video tengo 4 figuras y toda la actitud Houston, tenemos un problema Está lloviendo Pregúntenme, ¿cuánto hemos grabado de todo el video? Nada, así la intro, nada más Nunca he hecho danza aire con las telas mojadas, no sé si le va a agregar un reto Estos eran chinos Sigue chisteando Un poquito, pero haremos lo que se pueda en el mayor tiempo que se nos caiga mentir Go No soy profesional, solo me gusta resolver problemas que en este caso son nudos Voy a intentar explicarles un poquito más claro lo que estoy pensando Pero eso no quiere decir que sea la forma correcta, obviamente Esta figura me la mandó Oriana López Está muy bonita, me intimida mucho el split Demasiado, para ser honesta Esto es lo que estoy pensando Primero tengo que averiguármelas para hacer el amarre que está en la espalda Ya que tenga el amarre de la espalda, tengo que ver cómo le voy a hacer para amarrar lo que está en el brazo Y al final voy a abrir el split, pero veremos si es cierto Muy bonita por cierto, está muy bonita la figura Está muy fría la tela A ver Aquí está el de la espalda, según yo Es este Brazo, no recuerdo si se lo pasamos por adelante Se siente que es lo más natural Ah, se va a volver a ver la foto Pero de aquí Creo que Creo que Creo que es la reconstrucción que hice Por la espalda, camarógrafo Ay, me he estado dormido Ok, creo Creo que es ella No Ella se pasa la pierna por aquí No se puede Pero bueno Tengo que juntar mis brazos No se parece nada Estoy agarrando mi brazo así, como abrazado Pero ya vi que lo tengo que abrazar Entonces así Eso es lo que tengo que hacer El que pueda hacerlo es Otra vez Creo que Ya lo voy a dejar así Hay limitaciones Pero bueno Los de Guaylé Danza Me dijeron que Tenían un tutorial en su perfil Entonces luego lo voy a ver Y voy a volver a intentar A ver si hiciera el amarre Correcto Media El amarre Sí, solo mi split No Pero bueno Siguiente Estas siguientes dos figuras Me las mandaron Kayleen Cordero Y Tatiana Y las dos figuras son de Brennan Y oh sorpresa Brennan resulta que Es codirector del estudio Que les dije el capítulo pasado Que era así como el de Air Candy Que estaba súper padre Así súper alto Pues es codirector de ahí Entonces Creo que les gustan mucho Las fotos de ellos dos Porque de verdad De Air Candy Como les dije Me mandaron un montón Y de Brennan también Ya me han mandado varias Pero bueno Voy a intentar hacer dos De estas figuras Están muy padres Y de hecho creo que se llegan De la misma manera Esta figura me gustó mucho Sobre todo porque parece Así como una Bueno no parece Es así como una figura Geométrica perfecta Está muy muy padre La forma en la que pienso Que se puede llegar a ella Que no necesariamente Sea el amarre correcto Recuerden Una Primero hacer el zapatito Que está arriba Bueno el amarre Más bien que está arriba Dos Estirar el pie Que está suelto Tres Juntar las telas Con las manos Y cuatro Estirar con la otra mano Que quedaba Creo que es así Va a doler Díganle adiós A este pie No me gusta No me gusta No me gusta Ese amarre Hay personas Que se dejan caer así ¡Oh Dios mío! Rápido Rápido ¡Duele! ¡Duele! Ya Muere mi pie Creo que no No va por ahí Estoy muy chueca Voy a intentar otra cosa Uno Hacer el amarre Dos Juntar las telas Del brazo de abajo Y tres Colocar mano y pie Y estirar Y empujar Sí Voy a cambiar los pasos A ver si sale Uno ¡Ay! Duele, duele ¿Puedo juntar aquí? Como que se hace de ladito Siempre nada Mi respeto Para tu pie Derecho ¡Ay! Tiene un montón Circulación 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 Pero sí Muy padre Me gustó Me gustó mucho Esa figura ¡Ay! 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 Esta siguiente figura Oh, sorpresa Si se fijan También tiene el mismo amarre Según yo Ya estoy dudando Pero bueno Es muy parecido Te está como que Estrangulando el pie De arriba Esta siguiente figura Está hermoso El split Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta mucho esta ¿Cómo estoy pensando Que la puedo hacer? Paso número uno Amarrar el pie Que está arriba Paso número dos Hacer zapatito En la pierna De abajo Dejando un poco De tela Y paso número tres Agarrar las telas Y estirar Bueno ¿Qué es lo que iba a intentar? Brennan Me tendrías que decir Si es este El amarre O es uno diferente Luego de aquí Hay que fingir Que no hay dolor No sé ¿Qué estoy haciendo? No voy a hacer Zapatitos De cabeza No me voy a ayudar Ok Y de aquí Abre Y voltea Está muy apretada Mi tela Pero Ay, entienden Antes de que yo haga más Ya lo siento Mi piel Me faltó Dejar más tela Para poder Estirar los brazos Porque los tenía así Como que todos Pero Ay, va No me voy a dar ya está como salió salió de hecho les voy a poner aquí un vídeo van a ver me quedé muchísimo tiempo intentando porque no me daba la distancia de la tela como lo suficiente como para estirar y que no quedara muy flojo ni que quedara muy apretado y bueno van a ver todo el esfuerzo que estuve haciendo por eso les digo no soy profesional me excedí demasiado mi camarógrafo me tuvo que ayudar a bajar porque ya estaba tan cansada que se me entumeó el pie y ya no pude entonces por favor siempre tengan a alguien ahí a un lado que los pueda ayudar y recuerden que aunque no parece que es fácil no ven todo lo detrás de cámara se me salieron algunas lágrimas y es en serio entonces no lo intenten tanto sepan sus límites y pues continuemos con la siguiente figura sepan sus límites pero aquí seguimos pero bueno este muy padres muy padres las figuras de Brennan gracias porque me las mandaron y pues a intentar la que sigue esta siguiente figura me la mandó Jimena y es la foto original de Ariel Design o Dara Minkin dice que se inspiró en Kelly Peart si no siguen a Ariel Design de hecho no sé si vieron en el episodio creo que fue el 4 o el 5 el 4 que tengo una Barbie que es como flexible para hacer los amarres primero antes de subirse uno a la tela pues gracias a ella ella fue donde le vi lo de las Barbies y todo eso y desde ahí empecé con el gusto de intentar como que descifrar cuáles son los amarres entonces gracias Dara por esa inspiración gracias a ti me compré una Barbie pero no está muy padre hace como que muchísimas figuras nuevas así de que ella se figura como que le entiende toda la lógica está increíble si no la siguen síganla tiene libros y todo entonces está genial está muy padre y lo único que puedo pensar en este momento es esta otra figura que ya había hecho creo que no va a ser así porque la cuerda floja en la que yo tengo pasa por atrás de la pierna y en esta lo está pasando por adelante pero ahí les va mi lógica de cómo pienso hacer esta 1 pasar las telas por debajo de las piernas 2 hacer el cruce y 3 agarrarlas con las manos 4 pasarla por el cuello creo creo que esa es como la lógica de cómo puedo llegar a la figura pero veremos a ver si queda o no bueno pondré una canción ahorita no sé no sé cómo olvidó pajaos de sexy figuras tengo que girarme no hay que ir a la brasa no hay que ir a la brasa no hay que ir a la brasa de sexy figuras no hay que ir a la brasa si es así bueno creo que sí es así nada más la tela que tengo aquí abajo Esa me está quedando acá Y tiene que ir ahí Está muy muy padre, me gustó, me gustó mucho esa figura Está muy interesante De hecho creo que siente así como la quemadita aquí en el cuello No sé si sea normal o no Pero bueno, luego nos pondremos pomadita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por mandarme todas las fotos de este video Me gustaron mucho Entonces siganme mandando Y nos vemos en el que sigue